Pues sí, soy un privilegiado auténticamente, Paula, por partida doble. Primero por tener estas vistas, por poder disfrutar en primera persona de este espectáculo que es el encendido de las luces y sobre todo también por poder verlo con esta compañía maravillosa como es la de una artistaza, Melody, que ha tenido a bien participar con Canal Málaga en un día tan especial. Melody, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un honor de estar aquí contigo, de estar aquí saludando a toda mi gente de Málaga en este encendido que es espectacular y estoy feliz, por supuesto. Claro, además, aunque tú eres sevillana de nacimiento, pero llevas 18 años afincada en Málaga, con lo cual te sientes malagueña casi al 100%. Málaga para mí es una ciudad, es un lugar que ya está en mi corazón. Tengo aquí todo, mi familia, todo. Y para mí es un honor poder vivir en esta tierra donde yo me siento tan bien y poder compartir momentos únicos como es el de esta noche. Además, el alumbrado de Málaga, que no solo es importante para la ciudad, sino que traspasa las fronteras de Peñaperro, de los Pirineos. Es una ciudad internacionalmente conocida siempre, pero especialmente en estos días de Navidad. Yo creo que lo bueno siempre pasa frontera, ¿no? Y Málaga yo creo que tiene un alumbrado espectacular y a quién no le va a gustar ver eso. Hay gente que se va a desplazar de distintas partes del mundo para estar aquí, para disfrutar, porque es un espectáculo total. Mira, Melody, ¿cómo está? Ahora mismo la Plaza de la Constitución, la calle Larios, imágenes que nos llegan en directo ahora mismo y casi casi a punto de que lleguen ahí la comitiva para activar el encendido de las luces. Oye, Melody, por cierto, además, anoche, a las 12 de la noche, se estrenaba el single, El Trato, que está ahora, desde hoy, en plena promoción. Cuéntanos, ¿qué tiene este tema de especial? Porque lo están esperando los fans con muchísimas ganas. Están como locos, pues ahora es un poquito, le doy un respiro a las pistas de baile para venir con este tema que se llama El Trato, que es un mediotiempo, una balada espectacular, con una letra rompedora. Y invito a la gente a que puedan disfrutarlo porque ya está en todas las plataformas digitales y en YouTube el vídeo. Es un tema que grabe en Miami con un gran productor como es Rafa Vergara. Y estoy feliz de poder hacer música de calidad, música para mi fan, para mi gente. Y después, pues vendrán muchísimas más canciones y muchos proyectos que, gracias a Dios, tenemos que quedan mucho por sorprender todavía. Eso, ahora nos vas a contar por dónde pasan esos proyectos. Por cierto, además, creo recordar que hace no mucho tiempo grabaste también o presentaste un single con María Pelae. Malagueña. La Putuquita. Que, por cierto, va a Benidorm Fest. A ver si tiene suerte. Ella va a tener mucha suerte y, sobre todo, lo más importante es que lo disfrute y que lo comparta con su gente porque el arte es para disfrutarlo. Creo que vamos a escuchar al alcalde que está ya a punto. Nos quedamos con Melody, con más invitados, pero creo que el alcalde está ya a punto de dirigirse a los malagueños que están en Calle Larios. Tremendamente emocionante, como siempre. Además, aquí lo hemos vivido en familia, desde un lugar, en un balcón privilegiado desde el Hotel Soho Boutique, bien acompañado y disfrutando de un día lleno de magia. Melody, ¿es la primera vez que lo ves en el día de estreno desde un lugar tan especial? Esta vez ha sido diferente porque estamos en un sitio privilegiado, hemos estado puntuales. Son muchos los detallitos lo que hacen que esta noche sea una noche muy especial y que yo no voy a olvidar porque yo soy fanática total de las luces. Me gusta un alumbrado como tú no lo sabes. ¿Sueles venir a Malaga a disfrutar de las luces? Yo sí, a mí me encanta. Yo me doy mi paseíto y entre que vengo a ver las luces ya me compra alguna cosita. Bueno, es la primera vez que tenemos la suerte de contar con Melody en esta retransmisión, pero hay un reincidente, un reincidente que nos encanta compartir con él un ratito, que a él le encanta compartirlo con nosotros. Y gasómate, Fernando. Fernando Ramos. ¿Qué tal? Feliz año. Enhorabuena a todos. Buenas tardes. Ya estamos en enero, ¿no? Ya estamos en enero. Oye, no lo vamos a soportar. ¿El qué? No está María Carey. Bueno, hoy no ha estado María Carey, no sabemos si vendrá a romper al hielo y vendrá en algún momento. Toda la gente esperando a María Carey, pero está bien porque hay villancicos populares, que la gente los canturrea. Bueno, ¿sabes lo que puedes hacer también? Desde anoche a las 12 puedes poner el trato, las luces de Navidad, el trato que es el single que estrena Melody. Exacto. Pero desde mi casa igual aquí no se oye. Eso es lo que también tenéis que controlar. Que igual desde mi casa... ¿Tú no podrías venir todos los días Melody, por favor, como cosa tuya a cantar? Yo voy a venir todos los días para cantarte desde aquí, desde el balcón. Se colapsará en Alameda. Oye, muy bonito. Muy bonito. Bueno, ¿qué tal? Contadme sensaciones, experiencias. ¿Cómo lo habéis vivido? Es un espectáculo total. Empieza tú, empieza tú. Por edad que eres mayor. A mí, qué maldad. Personalmente me parece que es precioso. Es una pasada y yo creo que en unas fiestas y en unas fechas como las que son, se debe de todavía realzar, porque Málaga es súper bonita, con las luces todavía se ve mucho más bonita. ¡Ay, ahí está tu amiga! Que yo he dicho, ponerme María Carey, te la apuesta poniendo el pulpo. A ver... Ese tiene contacto, eh, tiene contacto. A ver, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Santi, que nos estamos acostumbrando a esto, pero está muy bien que vengan personas jóvenes como Melody a verlo porque desde esta posición la vista es espectacular. ¿Por qué me excluyes a la juventud? Porque ella sí, ella es joven. Yo digo, ¿por qué me excluyes a mí? Hombre, porque tú tienes dos años menos que la playa y ella no, ella es joven. Pero desde aquí tengo que decirlo. Mira, no tengo el dato ahora mismo, pero es una barbaridad. De todas las publicaciones que yo tengo en Facebook, sin lugar a dudas, lo más visto, compartido y reproducido fue el plano del año pasado que vimos. Porque gente de cualquier parte del mundo, claro, al final nosotros malagueños, más arriba, más abajo, más en Calle del Aéreo, más en la Praça de la Constitución, estamos acostumbrados a verlo. Pero la gente que viene de fuera dice, oye, qué calle más bonita, qué recta, qué maravilla, qué bien iluminada, qué bien sonorizada, es un espectáculo. Muy rápido, vosotros dos que sois mujer y hombre de mundo y que tenéis contacto con muchísimas personas, ¿le contáis lo espectacular que es esto para que vengan a verlo? Yo personalmente sí. Cuando, cada vez que llega la Navidad, que llegan estas fiestas, yo siempre digo que no hay que perderse en Málaga porque es un espectáculo, señores. Y el espectáculo, no hay buen espectáculo en todos sitios. No, 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 ahí lleva razón, ahí lleva razón. Yo creo que Málaga ahora mismo está en un punto, desde hace algunos años, en un punto de tal dulzura, que está en un momento de tanta moda, de tan ser la ciudad que todo el mundo quiere visitar, venir, vacaciones, trabajo, que ya casi no tienes que decirlo. Oye, he visto cómo está tu ciudad, oye, lo he visto en el informativo, en el telediario, la verdad que está espectacular. Oye, Fernando, quédate conmigo, voy a despedir a Melody, que lleva todo el día hoy currando con la promoción del trato. Son objetivos, me imagino que estos días disfrutarlos, pero también promocionar mucho el single, ¿no? Ahora lo que toca es disfrutar de esta fecha, hacer mucha promoción del trato, que es una canción espectacular, que os recomiendo que la escuchéis. Yo ya la he escuchado, me ha encantado. Sí, me alegro. Y mucha televisión, ahora tengo un nuevo proyecto también de televisión que no puedo contar mucho, pero os va a encantar. Yo siempre vengo para dar alegría, pena, no. Eso. No, alegría, señores, risa. O sea, que vamos a ver mucho, ¿no? Melody, el proyecto de televisión, ya lo sé, Jara y Sedal, que va a hacer unos capítulos. Que no, que no, que no, no se trata de eso, se trata de algo muy divertido, nos va a encantar, muy musical, porque bueno, es lo que a mí más me gusta. Y por supuesto que ya estamos preparando lo que será la gira del próximo año. Qué bueno. Repertorio, todo, todo, que va a ser un show espectacular. Qué bien, pues estamos deseando verlo. Gracias, Melody, por haber estado en Canal Málaga, en la radio y televisión pública, encendiendo la Navidad con nosotros. Seguro que eso te va a traer suerte. Pues seguro que sí, suerte de compartirlo con ustedes, de vivir en una tierra maravillosa. Y nada, espero que nos veamos el próximo año en vivo y en directo haciendo música y que podamos disfrutar y bailar, que eso en definitiva hace que uno se sienta mucho mejor. Muchísimas gracias, Melody, muchísima suerte. Compañeros, yo me quedo aquí con Melody y con Fernando. Fernando se queda conmigo, despedimos a Melody y enseguida pues os contamos más sensaciones.